Las algas invasoras son un verdadero quebradero de cabeza para el litoral gaditano. No sólo para los pescadores y profesionales del mar que se encuentran limitados por estas especies extranjeras, también en la capital gaditana. Es ya un gasto muy considerable en limpieza y mantenimiento en las playas. En concreto, el alcalde de la ciudad, Bruno García, ha recordado que no es la primera vez que se solicita al Gobierno Central asistencia para la solución de este problema, que principalmente afecta a la caleta. El regidor ha señalado las dificultades que existen para la retirada de las algas en los aledaños del castillo y en las rocas. El problema en la caleta, hay que decirlo así, en el castillo, en torno al castillo, que se acumulan ahí, se meten ahí en el castillo y ahí hay una serie de personas que nos están solicitando que lo retiremos. Eso tiene un problema de seguridad que estamos estudiándolo y tiene también un problema de que no es fácil hacerlo y estamos viendo a ver si se puede hacer o no. Pero sí, el tema de las algas es algo que nosotros no queremos. Pero que, bueno, respetando la naturaleza y estudiando las fórmulas posibles es un tema que debemos abordar. Asimismo, Bruno García ha recordado que ya se han retirado 340.000 kilos de algas en las playas en lo que va de verano y ha anunciado que se va a seguir trabajando para buscar una solución, a lo que ha instado también al resto de administraciones competentes en esta área. Gracias.